El puerto de La Habana 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 Les espiaba la muerte que andando silente iba en el vapor Las tres de la mañana y todos duermen sin un temor Cuando sale una llama que pronto inflama todo el vapor Las mujeres y niños pedían auxilios con gran terror Los ancianos lloraban, otros rezaban al gran creador La madre busca al hijo, otro a su esposa, todo es dolor Entre el fuego, chispeante en volcán, bramante que causa horror Se tiraban al agua mujeres y niños en confusión Y quedaron ahogados, otros quemados como el calvón Ciento treinta y dos murieron Murieron sembrando un cruel dolor En la capital cubana y en la americana ciudad de New York Quien fuera mano incendiaria sabe Dios quienes serán Más los pobres que cayeron Más los pobres que cayeron Aquellos se fueron y no volverán Más los pobres que cayeron Aquellos se fueron y no volverán Aquellos se fueron y no volverán Quien fuera comforting Gracias, amigos Muchas gracias